Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo este video para ayudar a otras personas para la ciudadanía. ¿Qué es lo que hice? Les cuento que en septiembre del año pasado hice mis papeles para la ciudadanía, pero quise hacerlo con un abogado, una abogada, perdón, porque vi muchos videos en el YouTube y vi que había personas que hicieron sus papeles, pero parece que los entrevistadores les hacían como más difícil y no pasaban, y fueron con abogados y sí le hicieron. Entonces decidí ir a hacerlo con un abogado. La abogada llenó la solicitud N-400 y al cabo de un mes me mandaron la carta para las huellas. Luego me dijeron que se iba a demorar como tres meses, pero no, se demoró mucho tiempo. El 24 de agosto finalmente llegó mi carta a decirme que este 24 de agosto del 2017 iba a ser mi examen. Y ahí cuando me llegó la carta, que fue como hace un mes, o sea en julio, me puse a estudiar. Me dieron este libro, que la verdad no lo leí, y lo que yo hice fue meterme aquí... Sorry, one second... Ay, y les digo de que sí, de verdad, si saben inglés de 1 al 10, aunque sea 6 o 7, háganlo. Pero si no entienden inglés, mejor no lo hagas. Además, si vas con un abogado, yo creo que el abogado te podría ayudar, pero si no sabes mucho inglés se te va a complicar mucho porque todo sin inglés, todo. Para mí es, yo que creí, bueno yo creo que sé inglés, de 1 al 10 estoy creo que en 6 o 7. Se me hizo muy difícil, yo creo que fue porque estaba nerviosa. Entonces, vi este video de este señor, que se llama inglés americano 101, lo vi durante el mes, todos los días, como unas 3 veces al día. Las preguntas personales son más importantes que las preguntas de cívica, mucho, así le digo, mucho más importantes. Luego vi este video de acá, que también ayudó mucho, que fue este de acá. Este de acá, que se llama US Citizenship Interview Antes 2015 N-400. Y también vi, le voy a poner más cerca, también vi este video de acá abajo, también lo vi mucho esta señora. Y la verdad que en la entrevista no es como ellos hablan, así de lento, no, te lo dicen bien rápido. Ahora te lo voy a explicar. Luego, este video también me ayudó mucho, de esta persona que te enseña a escribir. No, no te enseña a escribir. Bueno, sí te enseña a escribir, pero te dicta cada oración y luego tú lo ves a la tercera. Eso también me ayudó mucho, lo vi mucho. Y luego este de acá también, de este, de la misma país, creo que ha bajado ese video, no sé. Ese también, pero así de lento no te hacen las preguntas, que no sean mentirosos. Luego, a menos que tú le digas, pero igual, no es igual. Y luego también este vi, examen de la ciudad. Ah, luego veía mucho el examen de cívica, pero solo en inglés. Este de acá. Este de acá, que es el examen de la ciudadanía americana 2017, inglés only. Solo inglés, no español. En este señor, en él veía las preguntas personales solo en inglés. Y él te lo traducía también en español, pero yo creo que debería hacerlo solo en inglés. Así no te, este, no te da dolor de cabeza. Y para las preguntas de la ciudadanía solamente miraba en inglés. Entonces siempre estaba tratando de memorizarme todas las preguntas. Y hasta que ya, pues, me llegó. Ah, lo vi aquí, en este cuaderno, apuntaba todas las preguntas que no me las sabía. Que más eran de las guerras, de las guerras que me tenían podrida. Y acá este cuaderno también, que escribí así. Y me compré lapiceros de colores por cada pregunta y entonces sí me quedaba grabado. Todas las preguntas, sí, todas las preguntas. Ah, mira, acá me olvidé de hacerlo, ¿por qué? Pero sí. Tenía este cuaderno y otro cuaderno más. Luego me dieron unas tarjetas, tampoco aún no las usé. Más, a mí se me queda pegado en la cabeza con cuándo escribo. Bueno, llegó el día de la entrevista y me puse muy nerviosa. Me dijeron que tenía que estar ahí media hora. Y estuve ahí media hora antes. Mi cita era a las ocho y media y estuve ahí a las ocho de la mañana. Y estuve esperando a mi abogada. Mi abogado no llegaba. Estaba preocupada porque el hombre de la entrada me dijo que la entrevista era a las ocho y media. Y yo ya había llegado a las ocho. Pero me dijo de que si... Ella se demoraría un poco más que él le diría a la señora que me iba a entrevistar. Que me imagino que era un oficial. Me dijo que le iba a decir a ella que se iba a demorar. Que se podía esperarla. Y yo le dije, ok, gracias. Luego la mujer me llamó como a las siete... No, perdón. A las ocho y diez me llamó. Como yo era casi una de las tres primeras. Me llamó a las ocho y diez. Y yo le dije que no porque estaba esperando a mi abogada. Luego me llamó a las ocho y veinte. Y yo le dije que todavía no porque mi abogada no llegaba. Y hasta que llegó a las ocho y media. Y vi que mi abogada ya había llegado. Y estaba haciendo la cola. Y la mujer, cuando me acerqué. La mujer estaba bien enojada. Que era una señora muy viejita. Con una cara de odiosa. Con unos lentes. Así que me miraba así. Y me dijo... Mucho tiempo se está tardando. Y plaf, tiro a la puerta. Y yo dije, uy. Entonces, como yo ya había visto videos de personas que decían que si a ti no te gusta la persona que te va a entrevistar. Que lo puedes cambiar. Entonces, ya mi abogada vino y le conté que la señora estaba muy enojada. Y me dijo, ay, vamos a ver qué pasa. Y finalmente, de nuevo la mujer abrió la puerta a las ocho y cuarenta. Y me volvió a llamar. Y cuando la vio a mi abogada. La cara de enojada que tenía de uno al diez, tenía al diez. Pero cuando la vio a mi abogada, como es americana. O no sé. Yo creo que no. Tal vez es racista. No sé. Porque mi abogada es raconta grandota y rubia. Entonces la vio. Y, ay, le sonrió. No saben. Así. Ay, sí. Pase, 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 pase. Y mi abogada le explicaba por qué había llegado tarde. Bueno. Me dijeron, que la abogada se siente a la derecha y tú te vas a sentar acá a la izquierda. Ok. Yo me senté. Estaba recontra nerviosa. Mis manos me sudaban. Mi estómago se puso duro. Estaba mi oído que... Y ya. Y lo primero que me preguntó... Oh. Lo voy a contar primero. En un papel, o sea, en este cuaderno, lo llevé en mi bolso. Ok. Con todos los papeles de mis taxes y mi partida de matrimonio y los documentos de mis hijos. Todo. En un cuaderno, yo había apuntado mi social security, mi teléfono de celular, la dirección de mi casa, que me lo preguntó cuatro veces. Mi teléfono, mi celular, también me lo preguntó cuatro veces. Luego, estas son las preguntas y aquí. Luego, apunté las fechas de los viajes que fueron fuera de USA. ¿Y por qué? Que me la preguntó tres veces. Las fechas donde viví los últimos tres años no me la preguntó, pero la tenía apuntada en este cuaderno. Luego, ¿cuándo entré la primera vez a USA? Tampoco no me la preguntó, pero me preguntó la fecha de vencimiento. Luego, me pidió el nombre de mi trabajo, la dirección, el teléfono. Y desde cuándo empecé a trabajar. Luego, me preguntó si estaba divorciada. Y como yo soy divorciada, me he vuelto a casar. Y luego me preguntó qué fecha me casé. Y me dijo que le mostrara la partida de matrimonio. Que si la tenía. Luego, me preguntó el nombre de mi esposo, su trabajo, el nombre de la compañía, el número de teléfono de él, la fecha de nacimiento y si es americano. Luego, los nombres de mis hijos, la fecha de nacimiento y edad. Bueno, les cuento que era demasiada información porque tenía que aprenderme las 100 preguntas. Tenía que aprenderme las otras, creo que son 100 preguntas personales. Más esta información era de verdad que era demasiada información. Entonces, lo que yo hice, que a mí me pareció importante, era tener esta información escrita. Entonces, la tenía yo escrita en este cuaderno. Y así la tenía, así. ¿Ya? Entonces, cuando la mujer me dijo, tu fecha de tu, la dirección de tu casa. Entonces, yo mi bolso la tenía acá a la derecha. Lo saqué y lo puse aquí en mi pierna. Así lo puse, pero abajo. Entonces, estaba encima del escritorio y la mujer estaba más concentrada en su computadora que en mi cara. Entonces, yo lo puse en mis pies. Ok. Entonces, cuando ella me preguntaba algo, yo miraba mi... Y así con mi dedo, así aquí, aquí, aquí. Entonces, y como yo había obtenido mi celular hace un mes, no sabía muy bien el número. Y también ahí lo había apuntado felizmente. Y cada vez que me preguntaba, yo le decía. Entonces, la mujer se dio cuenta luego que yo estaba leyendo. Pero este no es un examen... O sea, un examen... Un examen... Que tú... Que ella dice, ay, tú no puedes mirar. No. Esto es tu información. Entonces, si ella te pregunta en inglés, tú lo puedes leer. Bueno, eso fue lo que yo hice y ella no me dijo a mí nada. Yo lo leí y luego me dijo, me lo puedes... Me lo puedes... Can you spell? No me acuerdo eso como se dice en español. Puedes deletreármelo, me dijo. Y yo se lo deletreaba. Ok. Y ya luego cuando la mujer... Ya cuando luego me puse más suelta. Ya como que estaba más relajada. Y ya... Luego me preguntaba el nombre del trabajo de mi esposo y todo. Y luego me decía, deletréamelo. Y yo se lo deletreaba. Y miraba acá así. Taca, 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 taca. La fecha de tus viajes. Últimos viajes. Tenía todo apuntado. Apunté la fecha del viaje. Cuando entré. Cuando salí. Cuántos meses fueron. Ay, no me decía por meses. Me decía por días. Te has quedado 120 días. Te has quedado 30 días. Y yo, sí, sí. No, ya. Ok. Luego me hicieron las preguntas del Cívica. Ah, no. Primero me dijo, vas a escribir aquí. Y me hizo escribir esto. Me dijo, the people elect the Congress. The people elect the Congress. Y yo lo escribí. Acá puse electo. Pero no, no es electo. Es elect. La O no va. Y yo le describí. Me dijo, ok. Luego me dijo, creo, quiero que me leas esto. Y me hizo leer una frase bien fácil. Que no me acuerdo ahora. Pero era así como nosotros votamos por el presidente en noviembre. Luego me hizo la pregunta número 11. Me preguntó, what is the economic system in the United States? Y yo le dije, capitalist economy and market economy. Les cuento que esa señora hablaba demasiado rápido, demasiado rápido. No sé si lo hacía a propósito, pero yo le dije a ella. Porque hubo una pregunta que no entendí. Que yo le dije, ah, me preguntó si yo había pagado los taxes. Pero yo entendí como que ella me dijo que yo, si yo no había pagado algo así. Yo le dije que sí, no. Y yo luego le dije, no entiendo. Me lo puedes repetir, pero más despacio, por favor. Le digo, porque lo estás diciendo muy rápido. Yo conozco muchos gringos acá y no hablan tan rápido. Y yo creo que esta señora, no sé. Y me dijo, ok. Luego me lo repitió. Como me lo dijo, como es la pregunta. Y luego lo dijo como ella quería decírmelo para que lo entiende. Y la entendí. Luego me preguntó la 45. Me dijo, what are the two major political parties in the United States? Le dije, Democratic and Republican. Luego me preguntó, yo lo marqué ese mismo día rapidito. Luego me preguntó, what is the political party of the president now? Democratic. Luego me preguntó, who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Luego me preguntó, there were 13 original states. Name three. Le dije, New York, New Jersey and Maryland. Luego me preguntó, name one state that border Mexico. Esa me pareció muy fácil como regalada. California. Yo le dije Arizona. Falta una más, que es la 64 que creo que ya le dije, ¿no? Sí. Bueno, todo eso me preguntó. Estoy haciendo este video porque vi que otras personas lo hicieron. Y de verdad que me ayudaron un montón. Un montón. Y de verdad deberían verlo porque ayuda mucho. Y espero que les haya, que les ayude a todos. Ah, y luego me dijo, Congratulation, Congratulation, you pass. Sacó la copia de mi examen escrito, del otro examen. Me dijo, de cuatro, ocho semanas te vamos a mandar la carta para la juramentación. Y tú tienes que llevar tu pasaporte, todo, tu tarjeta verde, todo ese día. Ok, gracias. Entonces, miren, mi consejo es que yo no he visto en otros videos de las personas que se están preparando por la ciudadanía, es que hayan dicho cosas como lo que yo llevé este papel escrito. Yo lo llevé porque yo estaba memorizándomelo en el camino cuando estaba yendo al sitio este que quedaba como media hora de mi casa. Pero el cuaderno, como yo estaba leyendo, yo lo metí así, doblado, así, con toda la información y lo metí en mi cartera. Y ya cuando lo saqué, lo puse ahí. Y mi abogada me dijo que estaba bien, que lo que había hecho, porque total, ese no es un examen. O sea, en el examen de cívica no puedes mirar las preguntas, ¿no? Pero esto sí eran preguntas personales. Y si la mujer te pregunta y tú la tienes acá, es mejor. Y la verdad que esto me ayudó mucho, 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 mucho. Si no te acuerdas mucho de, por ejemplo, un nombre de la empresa de tu esposo, el número de teléfono, la dirección. Esas cosas sería mejor que lo apunten. ¿Ok? Muchas gracias por todo. Bye.